En Bichadero fue, junto con Tranqueras, uno de los municipios que más se trabajó. Tal vez te diría que fue la alcaldía en la que tuvimos mayor recesión y mayor trabajo en equipo con ellos. Hubieron por lo menos 7 u 8 viajes del equipo de la Intendencia de Rivera para definir los circuitos. Hubo un trabajo previo con el alcalde para definir las modalidades de trabajo que podríamos hacer aquí. Y hoy por hoy se está plasmando en esto, en el resultado de una planificación de algo que veníamos pensando. Y que forma parte de una estrategia a largo plazo que venimos planificando. Cuando Rivera pueda contar con su nuevo sitio de exposición final, no te olvides que lo que estamos buscando es que los residuos... Que en Bichadero forme una usina de transferencia que permita recolectar los residuos de aquí de la región. Estamos hablando de hospital, paso al parque, el área de influencia. Y que podamos llevar todos esos residuos a una buena planta de tratamiento final de residuos en Rivera. Esto lamentablemente lo teníamos pensado para este periodo de gobierno, pero lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo. Un poco esperando la estrategia nacional, que sí va a ser una estrategia nacional para toda la gestión final de residuos. En cuanto a Bichadero, el salto es muchísimo más grande que el que dimos en Tranqueras. El camión, ustedes tuvieron la chance de verlo, el camión recorector que antes estaba usando Bichadero ya estaba dando muchos problemas. Si bien es un camión compactador, es un camión que requería cuatro obreros para poder trabajar acá en Bichadero. Nosotros con el sistema que le armamos van a poder trabajar con dos obreros. Pero el camión, nos estábamos acordando con el senador Tabaré Viera, fue de los primeros camiones que pudo conseguir la intendencia en el año 2000. Que lo consiguió a cambio de un plantado de árboles en Bichadero. Una gestión que hizo Tabaré Viera con la doctora Julia Muñoz, que era la intendente en aquel momento de Montevideo. En realidad era la secretaria general en Montevideo. Y esos camiones lo hemos con mucho esfuerzo mantenido, funcionando hasta la fecha. Y ese camión seguramente, que mantiene un buen chasis y un buen motor, seguramente le buscaremos un nuevo destino. Que estamos, bueno, justamente en eso que puede llegar a ser un camión barométrica para la región. O este mismo bien remodelado para alguna de las otras localidades del interior más chicas. Estamos un poco definiendo los pros y los contras de cada una de esas estrategias y es lo que estaremos definiendo. Pero aquí en Bichadero arranca ya un inicio de una recolección mixta con contenedores distribuidos estratégicamente. Y con una disponibilidad de contenedores para que el alcalde pueda ir distribuyéndolos en toda la ciudad. En función de la demanda de la población y en función de la demanda del servicio. ¿Cuántos contenedores se trajeron? Se trajeron 30 en esta primera etapa que vinieron directo de Montevideo. O sea, cuando la entrega de la licitación ya se hizo la entrega directa por parte de la empresa Casos. Vinieron directamente en el contenedor y los montaron todos aquí en el lugar. Y estamos trayendo nosotros en la medida de lo posible los otros 15 que están faltando. Gracias. 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 Gracias.